Hoy me levanté pensando en ti Me levanté buscándote en la cama Y no te encontré Ayer yo te escribí y ya me puse a pensar De esas cosas zundas que me hiciste pasar Y ahora de mi mente no te puedo borrar No quiero recordarte volver a verte Yo quiero sacarte de mi mente Borrar tu recuerdo de mi corazón Sanarme por siempre este dolor Quisiera encontrarte frente a frente Decirte al oído lentamente Porque te alejaste de mi corazón Sanarme por siempre este dolor Beba bye bye, no me diga nai Sigue tu camino, ya tu sabes la que hay Todo se termina y lo nuestro terminó Fue algo muy bonito pero el tiempo se lo llevó Me recuerdo que me decías que te te duró la noche Yo te lo hacía mami chula sin derroche Vengo en B-Day, como el carfé y te tomando el bajo hasta que se acabe el play game No, 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 no quiero volver a ti Tú me hiciste sufrir Yo quiero sacarte de mi mente Borrar tu recuerdo de mi corazón Sanarme por siempre este dolor Quisiera encontrarte frente a frente Decirte al oído lentamente Porque te alejaste de mi corazón Sanarme por siempre este dolor Ni volviendo a nacer Vuelvo contigo Tú te miraste como mis enemigos Una cosa clara y una cosa te digo No vuelvas más y no mide a mis hijos Yo sigo aquí tirando pa'lante No estoy en amor ni tampoco en romance Yo estoy en otro nivel Aunque tú no lo puedas creer Y yo, no, no, no No quiero volver a ti Tú me hiciste sufrir Te volviste de mi Pero vas a seguir aquí No quiero recordarte Volver a verte Yo quiero sacarte de mi mente Borrar tu recuerdo de mi corazón Sanarme por siempre este dolor Quisiera encontrarte frente a frente Decirte al oído lentamente Decirte al oído lentamente Porque te alejaste de mi corazón Sanarme por siempre este dolor No quiero recordarte Volver a verte Yo quiero sacarte de mi mente Borrar tus recuerdos de mi corazón Sanarme por siempre este dolor Quisiera encontrarte frente a frente Decirte al oído lentamente Porque te alejaste de mi corazón Sanarme por siempre este dolor Mambo Ya tú sabes cómo es Frontiel El Intergaláctico Judith Rocks Metiendo mano JL produciendo En el laboratorio Haciéndolo éxito Jeremy Record El Veri Estamos viajando en un nivel diferente Tú sabes En un mundo de fantasía Puente a soñar Para que llegue como nosotros Coco Dry Te dije que le iban a pegar Yo creo 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 que le iban a pegar